Ya está bien de estudiar por esta semana. Podría despejarme un poco y quizás salir de fiesta. O tal vez no. Lo cierto es que no merece la pena sacrificar tantas horas por una borrachera absurda provocada como no por la irresponsable ingesta de incontables copas. Tampoco nos podemos olvidar de la apetecible resaca que le sigue. Vamos, que la fiesta puede esperar al menos hasta que acabe los exámenes. Así que, ¿qué puedo hacer? ¿Y si voy al cine? No, mejor no, porque más horas sentado mi cuerpo no lo aguantaría. Probaré con el deporte entonces. A ver qué tal día hace. ¿Piscina? Nah, estoy demasiado blanco como para exhibirme en bañador. Tal vez tenis, ¿por qué no? Telerity Hall No.